Maldita soledad Si hay tanta humanidad, ¿por qué vives conmigo? ¿Cuál será mi final si no me das tu olvido? Sé buena por piedad, déjame ya tranquilo Me has hecho tanto mal que ya por Dios te pido Que trates de olvidar que fui tu gran amigo Voy a buscar la paz y acá es todo la encuentro Volveré a llamar, maldita soledad Música Me has hecho tanto mal que ya por Dios te pido Que trates de olvidar que fui tu gran amigo Voy a buscar la paz y acá solo la encuentro Volveré a llamar, maldita soledad Te volveré a llamar, maldita soledad Música 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 Música